Imagínate, ¿qué tipo de Dios sería Dios si es tan egoísta que dice, les voy a dar este don maravilloso que es la música, pero es un don maravilloso, ¿no? Pero solamente lo pueden utilizar para cantarme a mí. Imagínate qué tipo de Dios sería Dios si es tan egoísta que dice, les voy a dar un don tan bello como la vida misma. Y luego dice, pero quiero que la vivan como yo quiero. El argumento de Jesús Edén Romero es humanista, ya que su argumento está basado en lo que él mismo considera egoísta o no, y no toma como fuente lo que dice la palabra de Dios. Yo personalmente creo que no hay nada de malo en cantarle o tocarle una canción a tu esposa, a tus padres, o incluso a un amigo muy cercano y amado. El problema es que las declaraciones de Jesús Edén Romero no están basadas en la Biblia, por consecuencia son completamente humanistas. Además de eso, son tan ambiguas y tan abiertas, que con el dicho que acabamos de oír, no me extrañaría que apoye que un creyente, que un hijo de Dios, pueda tocar y vivir de la música del mundo. Cuando en la Biblia vemos un claro énfasis en utilizar la música como un medio para exaltar el nombre del Señor. Digo, solo hace falta leer los salmos. Alguien que realmente ama y ha aprendido a valorar el sacrificio del Señor, va a intentar agradarle en todo en su vida. Eso incluye la música. Entonces, no es que alguien nos obligue o no es que Dios nos obligue, sino que más bien nosotros le cantamos y le tocamos instrumentos porque queremos agradarle en todo. Si el Señor es el centro de mi vida, el Señor va a estar involucrado en todo lo que yo haga. Eso incluye también la música. Pero bueno, quizás Jesús San Romero tiene buenos motivos por decir lo que dice. Ah, sí, ya me acordé.